Noche de Estrellas Isidro no es el Carlos Pellegrini, estamos en la fiesta de fin de año 2011 del Standard Bank Llegamos a Costa Salguero, hoy aquí se lleva adelante una importantísima muestra, Expo Medical Estamos a punto de festejar el Día de los Enamorados, el Día de San Valentín Y no hay mejor lugar para hacerlo que en Dota Hoy Ford despide el año, estamos en el Hard Rock Café Hay muchos periodistas invitados y tengo al lado mío a colegas que obviamente van a tratar de sacar lo más jugoso de cada uno de ellos que va a ser acá ¿Está bien? ¿Les parece bien? Vamos a ver qué pasa adentro, acompáñenme, vení Le dijeron todos pibes, todos pibes no serías el caso No, 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 yo tengo un programa de autos que reindifica a las mujeres Ojo, las mujeres se van a manejar bien Es un desafío chicos, si tienen la actitud, si son machos de verdad 15 segundos de chamuyo Ya Qué hermosos ojos que tenés, la verdad, te juro, es la primera vez que los veo Es la primera vez que es una cosa así tan como... ¿Qué? Dicha, es como que te veo y Dios, te busqué, cuando estabas para allá te busqué ¿Qué hay para calificar? ¿Cuatro? Bien igual, eh No, no, bien, bien la actitud, bien la actitud Y tenés la cabina para sacarte una foto con quien más quieras, como dice acá abajo, ¿ves? Ah, bueno, mirá Estamos festejando el día de los enamorados No había una minita Es un amigo No aclares, no aclares que oscurece a morir, eh Vamos con la foto Aquí hay un problema, hay una denuncia y quiero escuchar de qué se trata Como vos estás viendo, no tenemos marcadas las áreas ¿Esto es una cancha de fútbol? Gloria, Margarita, ¿qué es esto? Sí, queremos césped bien cortadito, bien derechito la cancha Y si podés ser una porrista También Un saliente Sí, eso dejámelo a mí, eh Quiero saber cuál es el problema en general Hablamos de la cartelera específicamente No tenemos cartelera, que es muy chica, por ejemplo Otro día nosotros queríamos comunicar nuestro amor y no podíamos, no lo podíamos decir La verdad que queríamos un cartel luminoso, que destella y demás Con flechita, todo y no podemos Son a color Obvio Nuestra área de legales es muy especial El caballero trabaja en una de ellas ¿Caballero? Sí, caballero Me llaman por teléfono y me dicen Se entienda bien, ¿no? O sea, en cuanto a lo laboral Por supuesto, que quede claro eso, por favor Claro por la duda, porque después va a haber gente que lo está viendo esto, ¿entendés? Acá puede ser, porque el caballero tiene lo suyo también, eh Ahora entiendo por qué vino, eh Hola, ¿cómo va señora? ¿Todo bien? ¿Levantando quiñela? No, no Todo al 24 ¿Cuál es el problema? Todas las mañanas tenemos un tema con el agua caliente ¿Por qué? Hay muchos usuarios, somos 50 ¿Cuántos dispensers hay? Dos dispensers ¿Dos para 50? No Sos de tomar mate, té, café Cuando me ceban ¿Estás cebada en este momento? Siempre Necesitamos que esta locomotora se solidarice con el problema que hay abajo Y muy amablemente done este dispenser para que tengamos menos problemas ¿Hay un compromiso asumido? Compromiso asumido Muy bien, Cantón y espectacular Nos vemos en la fiesta Con problemas Nos vemos allá